Vos sabés que hoy tenemos la visita del gobernador de distrito, Rubén Omar Aguirre, que directamente está recorriendo toda la zona y entonces nos pareció re lindo que tengan este encuentro con los leones que estamos acá presentes y con el intendente en un lugar tan emblemático como es el arco de ingreso norte a la ciudad, ¿no es cierto? Donde este arco también en su momento Club de Leones tuvo una linda participación junto por supuesto con otras instituciones y personas que también estuvieron en la programación, en el proyecto, en la construcción. Así que bueno, nosotros esta mañana estuvimos haciendo un recorrido por la cristalería para que Rubén y su esposa conozcan la cristalería. También estuvimos en casa de tía Margarita haciendo un servicio, entregando algo de comida. Ahora nos encontramos en este lugar, ¿no es cierto? Donde, bueno, yo te estaría dejando la palabra quizá en primer lugar al intendente de la ciudad como para que le pueda estar dando la bienvenida a nuestro gobernador. Y nosotros, por supuesto, lo saludamos a Juanjo porque siempre está disponible cuando lo requerimos. Aunque sea sábado. Aunque sea sábado, sí. Bueno, Juan José, buenos días. En esta oportunidad recibiendo al gobernador del distrito del Club de Leones y bueno, con la importancia que tiene no acompañar a instituciones locales siempre que se requiere y fomentando también las diferentes actividades en cada una de ellas. Sí, es así. Bueno, buenos días. Bienvenido a Rubén y a su señora esposa a nuestra ciudad. Charlando un poco antes de iniciar la nota, bueno, le comentamos un poco el trabajo que veníamos haciendo. Hablamos puntualmente del arco de ingreso que tal cual Betty dijo, tuvo una gran participación en el Club de Leones oportunamente con su construcción ya hace más de 50 años. y bueno, le comentaba que por estos días habíamos comenzado con la renovación total y la puesta en valor nuevamente del arco de ingreso a nuestra ciudad con el hidrolavado, la pintura, bueno, un nuevo sistema de luces que vamos a instalar una vez que esté finalizado porque veíamos que es un ícono de nuestra ciudad este acceso norte que fuera remodelado en el año 2017 con la construcción del mástil y todas las obras complementarias. Hace muy poco tiempo atrás todo lo que fue lo referido a la rotonda de acceso norte con la colocación de nuevas cartelerías y sin duda que como decíamos era un lugar, es un lugar emblemático de nuestra ciudad y es una satisfacción que tengamos tan importante presencia aquí en San Carlos Centro, conociendo seguramente de todos los lugares donde visita se va a llevar algo importante y creemos que de San Carlos no va a ser la excepción. Así que bueno, bienvenido nuevamente Rubén a usted, a usted señor y bueno, ojalá que la estadía que tiene aquí en San Carlos sea de la mejor manera. Bueno, bienvenido Rubén. Consultarle en principio seguramente como este recorrido hará muchos dentro del distrito. Bueno, ¿cómo vio la ciudad de San Carlos, los lugares que pudo recorrer hasta el momento? ¿Cuál es la impresión que se lleva? Y también del Club de Leones de nuestra ciudad que trabaja incansablemente en un montón de acciones sociales. Claro, buen día señorita periodista, buenos días a la comunidad de San Carlos Centro. Es realmente un placer poder estar en esta ciudad. También tengo la misión de visitar el otro San Carlos, San Carlos Sur, pero para mí era una incógnita los San Carlos porque sabía que existían, pero dentro del cronograma de trabajo siempre me quedaba un poco tras mano para llegar acá. Se dio el día, hoy estoy acá en San Carlos y realmente me estoy llevando, empezando por esta entrada. Cuando yo ingresé, el GPS me llevó por la cuadra de al lado, al día en la rotonda, pero entré y visto esto y ya me gustó bastante. Y ahora realmente la estoy admirando. Es una cuestión de que realmente impacta en las distintas ciudades que vamos entrando. Tiene, digamos, su presencia y marca a partir de ahí qué es lo que es la ciudad. Esto es, digamos, la muestra importante para ingresar. Los que no conocemos, ingresamos en la ciudad y lo primero que nos impacta es la primer cara. Y la primer cara es esto. Y encima vemos el logo del Club de Leones. Entonces para mí es una satisfacción que en el arco de entrada esté el leonismo presente. Eso también muestra la relación que existe entre los leones y el Estado. Y en este caso más me sorprendo cuando el intendente es un muchacho joven que quiere ser león, que quiere hacer más servicio. Así que realmente es interesante lo que empecé a ver. Ayer me alojé. Anoche ya me estuve frente a la plaza mirando. El movimiento, el tránsito que existe en la ciudad está demostrando que es una ciudad pujante, una ciudad que quiere crecer. Además tiene una distribución de sus calles de una forma tan amplia que realmente están mirando al futuro, pero para progresar muchísimo. Esa es la primera impresión que me da la ciudad. Hoy a la mañana empezamos a conocer un lugar que es mundial. Yo diría mundial. La cristalería que ustedes tienen aquí, con este momento estaban trabajando 70 operarios y me decían que anteriormente había más operarios trabajando. Realmente es una fuente de trabajo que es interesante y que hace bien a la comunidad. También visto detalles técnicos, como ser caminar por una calle y ver aquí se graba cristales. Hay artesanos que están trabajando en puerta hacia adentro, pero también eso genera trabajo. Así que indiscutiblemente es una ciudad pujante, con ganas de crecer y todo depende de ustedes, de los leones y bueno, pero tiene un intendente joven que debe tener una fuerza tremenda. Así que le agradezco a Juanjo que me reciba y que me cuente un poquito qué es lo que está por hacer este frente. También me gusta. Así que lo que nos queda ahora más tarde es un trabajo que debemos realizar entre los leones, contarles un poco qué es lo que piensa nuestro presidente internacional, Douglas Sanders, es una persona de Brooklyn, Nueva York, de piel oscura y en la cual tiene una visión del mundo extraordinario. Y está siempre con cada uno de los leones preocupado por las grandes situaciones hoy, más que nunca después de una pandemia que todavía no se van. Por lo tanto, sigamos usando barbijo, sigamos vacunándonos, sigamos cuidándonos. Todavía no terminó esto, pero lo que sí nos está dejando son más pobres, gente con más necesidades. Entonces mi conversación hoy con los leones va a ser eso, pedirle más tiempo, más trabajos, más recursos para poder satisfacer las necesidades de esa comunidad que está quedando cada vez más pobre. Bueno, muchas gracias. Pensaba que importante es contar con este tipo de visitas en la localidad, recorrer distintas instituciones, porque también tiene que ver con la relación que establece el Club de Leones con otras instituciones locales. Sí, exacto. Bueno, yo en estos momentos tengo el cargo de jefe de zona, que me lo otorgó el gobernador, que muy a gusto lo tomé, porque me gustan los desafíos, él confió en mí y acá estoy. Estuvimos recorriendo ya la zona nuestra, que es zona 11, lo que es Rafaela, Esperanza. Hoy nos toca aquí San Carlos, esta tarde San Carlos Sur, como dijo el gobernador. Y mañana toca San Jerónimo, que son los tres clubes de la zona 11, que me toca transmitirle los problemas y cómo trabajan cada club. Y realmente estoy muy orgulloso del cargo que me dio el gobernador. Y bueno, haberlo acompañado en esta gira y estar acompañándolo, la verdad, es una satisfacción muy hermosa y lo agradezco muchísimo a él. Y bueno, como dijo él, hay que trabajar mucho, hay que estar. Buscamos siempre leones dentro de la comunidad, por ahí no los vemos a todos. Y bueno, también es una forma de pedirle que se acerquen a lo que es el leonismo, que el leonismo es algo muy hermoso, algo que yo realmente lo llevo muy, muy en el corazón. Y bueno, pedirle, como es algo que a mí me gusta, le ofrezco lo mismo, que a mí me gusta a toda la comunidad, a todos los que quieran participar del Club de Leones, y que tengan vocación de servicio, ¿no es cierto? Y un poquito de ganas de trabajar, que no es demasiado trabajo. Pero bueno, hay que estar y hay que moverse un poquito.